Muy buenas noches, nos encontramos aquí en la Jefatura Departamental porque esta noche se está organizando el último primer día de clases. Vamos a hablar con el Jefe Comisario Antoñu para que nos comente cómo será el operativo, cómo le va, muy buenas noches. Buenas noches, cómo le va. Efectivamente hoy se está previendo la organización del UPD, el último primer día, como todos los años, independientemente de que inicie o no mañana la jornada institucional los estudiantes. Así que en la zona de Petit Pizan se está armando un escenario por parte del área de la Juventud de la Municipalidad. Ahí va a haber algunos grupos de rock, raperos, según nos pasaron. Y bueno, justamente para concentrar a los jóvenes ahí, sumarse a lo que es esta actividad que ya está adicional acá en la ciudad de Paraná. De parte nuestra, previendo el servicio que venimos repitiendo año tras año, en los principales espacios públicos, Plaza de las Mujeres, Thompson, Parque Gazano, Parque Nuevo y la zona de Costanera, Patito Sirirí, lo que es la parte del Rosé de Dali y el Monumento Urquiza, justamente para canalizar y controlar el desplazamiento de los jóvenes y el comportamiento de los mismos. Sobre todo que muchas veces se suman personas que no son tan jóvenes, que tampoco son del último primer día, que son por ahí las que suelen empañar estos festejos. Pero bueno, la misión del personal policial es hacer los controles de que se puede festejar sin alcohol. Los controles específicamente van a estar realizados en la zona de Costanera, en los ingresos a la parte baja, en lo que respecta a alcohol, propiamente dicho, y en base de vidrio, justamente para evitar cualquier tipo de desmán y situación que pueda producir lesiones entre ellos, sobre todo a la finalización cuando se produce la desconcentración. Así que el personal está abocado a eso en los diferentes espacios públicos para acompañar el personal de comisaría y el resto de las patrullas en lo que es el resto de la ciudad, realizando la prevención y el acompañamiento y concentrado el operativo central en nuestros cuatro puntos de concentración. Como te decía, Costanera, Thompson, Plaza de las Mujeres y la zona de lo que es el Rosedal y Patito de Cerurí, justamente para tener esa influencia o esa inflexión entre quienes festejan o se suman este último primer día y la gente que por ahí descansa, teniendo en cuenta que mañana es un día laboral. ¿En qué horario se prevé el operativo? Y ya 23 horas va a estar disponiéndose el operativo hasta finalizar mañana por la mañana, una vez que se produzca la desconcentración. En principio está pensado que esto terminaría entre las 4 y media y 5 de la mañana aproximadamente, lo que está previsto con los organizadores de este evento en la plaza de las colectividades. Pero bueno, teniendo en cuenta esa situación, convengamos como todos los años, 5 o 6 de la mañana ya se está haciendo la desconcentración. Los jóvenes obviamente no van a ir a los colegios porque hay paro, pero esa es la idea y luego acompañando toda la desconcentración desde la zona del parque hacia la ciudad por los principales corredores y puntos de concentración. Sobre todo teniendo en cuenta que entre las 5 y las 7 de la mañana se da esa confluencia de los jóvenes que regresan y la gente que sale a trabajar. ¿Cuáles son las recomendaciones, tanto para los chicos que van a asistir como para la gente en general que luego va a circular? No, a la gente que tenga paciencia porque va a haber algunos cortes en la zona del parque Urquiza, justamente para que, teniendo en cuenta el número de jóvenes que concurren, esto sea peatonal. Por experiencia, la conferencia de tránsito peatonal y vehicular muchas veces trae problemas, así que teniendo en cuenta que la mayoría de los jóvenes lo hacen en forma peatonal, se les va a dar prioridad a eso, cosa que la costanera se convierte en una gran arteria de circulación por esta vía, en forma peatonal, como digamos. La recomendación de los jóvenes que festejen, que se sumen a esa situación, nosotros vamos a estar acompañando a cualquier situación anómalo de gente que no pertenezca a los grupos de ellos, que le den aviso al personal que va a estar apostado en los controles o en todo lo que es el trayecto de costanera, que avisen para de esta manera tener la intervención oportuna y evitar desmales, sobre todo lo vuelvo a retenar. Muchas veces no son los mismos jóvenes que participan del UPD, sino que son por ahí jóvenes, adolescentes, adultos, digo yo, que por ahí se suman y son los que por ahí incitan o provocan esta situación y bueno, como se trata de muchos jóvenes, actúan en masa y por ahí terminan siendo responsables de los jóvenes por la actitud de algunos mayores. Muchísimas gracias. No, por favor. La palabra del comisario Marcos Antonio sobre este último primer día de clases, cómo será el operativo, las zonas dispuestas a las que se va a estar trabajando. Adelante ustedes.